¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se sigue moviendo más, vean amigos, no hay nada de viento Sí se ve Se está moviendo traes este, amigos Güey, güey, mira la lámpara, mira la lámpara Amigos, vean la lámpara otra vez Güey ¡A la madre, cabrón! Esta madre sí se va a despegar ya, casi, güey Pero qué piensa, güey Solamente hay alguien que está allá arriba, güey Lo puede tocar de la mujer ¿Por qué viento no es? ¿Por qué estas siguen intactas? El viento no es Porque estas hay dos colgadas Si por eso te digo wey Se esta moviendo otra vez No